En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir una cantidad ingente de puntos arándano en el menor tiempo posible. El método que te voy a enseñar es definitivamente el mejor que puedes utilizar. Y eso sí, para entenderlo necesito que veas el vídeo entero. Pero te merecerá la pena porque esto es un conocimiento muy pero muy avanzado de las misiones TEA. Así que no te pierdas nada para no quedarte como este dito, ignorante pero muy feliz. Las TEA son un grindeo que flipas. Nada más para desbloquear todas las recompensas del ordenador, requieres un total de 14.000 puntos arándano. Y eso sin contar lo que te cuesta desbloquear todas las invitaciones y cada recompensa. Que con un cálculo rápido me salen otros 14.000. Si no conoces el truco esto te puede tomar mucho, pero mucho tiempo. Así que presta atención compañero que voy a hacer de ti una bestia farmeadora de puntos. Primera lección, los puntos no se ganan en paldea. No pierdas tiempo andando por ahí pensando que estás farmeando TEA. Porque lo único que cuenta en una misión es aquello que haces en la academia arándano. Segunda lección, en solitario siempre vas a ir más lento. Este vídeo te va a servir igualmente, pero cuando estás en solitario solo tienes 3 misiones a la vez. Este sistema está pensado para hacerse en grupo. Cuanto más grande, más recompensa. En un grupo de 4 personas siempre va a haber un mínimo de 12 misiones a la vez. Misiones que puede hacer cualquiera y todo el mundo recibirá recompensa. Ok, hasta aquí bien, ¿no? 3 niveles de TEA. Las TEAs azules son las más sencillas, básicas y que dan menos puntos. Cuando completas 10, esa barrita de la corona se te llenará al máximo. Cuando eso ocurre te dan una misión roja que es más difícil y también te da más puntos. Si completas en grupo 3 rojas, te darán una TEA amarilla que da una tremenda cantidad de puntacos. 4. Preparación antes de hacer cualquier TEA. Siempre antes de comenzar con la caza de TEA, vente al comedor. Habla con la cocinera y cómprale el supermenú escolar. Cuesta 150 puntos que vas a recuperar muy rápido. Y a cambio vas a tener un 25% más de probabilidad de Shiny en todos los Pokémon que vas a encontrar mientras haces las TEAs. El efecto del menú dura 30 minutos, tiempo en el cual vas a hacerte rico de puntos y rico de Shiny. O sea, dime qué más quiere. Además, antes de comenzar, asegúrate de haber preparado unos cuantos huevos a poder ser de Magikarp, que es el que más rápido eclosiona. Hay una TEA muy común de haz eclosionar un huevo, que es la que más tiempo se tarda y si ya la tienes hecha te soluciona la vida. Cuando te salga la misión, tú vas sacando huevos del PC y con suerte incluso alguno te saldría Shiny. Así de chill. Otra cosa que deberías tener preparada es siempre una máscara puesta, porque también hay una misión que te exige una foto con una máscara. Por último, asegúrate de tener una buena cantidad de Velothball, porque es objetivamente la mejor bola para atrapar Pokémon en las TEAs de captura. 5. Cómo hacer las TEAs correctamente. Las TEA no se deben hacer a lo loco, siempre se deben combinar. La de recorre 500 metros nunca debe hacerse ella sola. Ignórala completamente y ponte a hacer las demás. Y ella se hará automáticamente en su momento. Exactamente lo mismo pasa con la de recoger objetos del suelo. Caminar por ahí solo buscando objetos es una pérdida de tiempo. Mejor ve haciendo otras misiones y va recogiendo lo que veas por ahí. Pero solo dedicarte a caminar mirando el suelo, no. La misión de sorprender a un Pokémon lanzándole Pokéball por la espalda también debe ser siempre combinada. Por ejemplo, con esta que te pide teracristalizar. O con esta que te pide capturar un Pokémon. Tú ignórala y mentalízate siempre a dar por detrás. Y así también esta se irá haciendo automáticamente. Para teas de foto a Pokémon nadando, siempre el área costera. Para teas de foto a Pokémon que está volando, también te sirven los Pokémon que levitan. Lo cual lo hace bastante más sencillo. Las teas de Fabrica MT son las únicas que merece la pena descartar cada vez que te salen. Solo dan 20 puntos y te hacen estar gastando materiales. Si no tenías varias acumuladas, casi mejor descartar. Es muy importante acumular las 4 rojas antes de hacerlas. Porque normalmente se repiten y haciendo una las haces todas. En este caso, preparando un bocadillo ácido de 3 ingredientes. Mi compañero nos acaba de regalar a todo el grupo 410 puntos. Si tienes problemas para saber cómo se hace un bocadillo de un sabor en concreto. Fíjate en la descripción de los ingredientes. Porque ahí siempre te dan una pista. Para un bocadillo dulce, por ejemplo, pongo manzana. Y uno de nata montada, que también dice que es dulce. Solo ten en cuenta que los condimentos no cuentan como ingrediente. Es decir, si el bocadillo te pide tener 3 ingredientes. El condimento no cuenta como uno de ellos. En este caso, tendría que poner manzana 3 veces. Y luego aparte la nata montada. 6. Acumulaciones tea. Como te dije, si haces 10 azules, esa barrita se te pone verde entera. Ahí es cuando empiezan a salir las rojas. Pero si en vez de hacer rojas, sigues haciendo azules, la barrita comenzará a ponerse amarilla. Si insistes haciendo azules, la barra finalmente se pondrá roja. Dando a entender que cada jugador tiene 3 teas rojas acumuladas. En el menú siempre te van a salir un máximo de 4, una por cada jugador. Cuando se completan, salen las que tienes guardadas en el banquillo. Aparte de, por supuesto, la amarilla. Lo óptimo primero es hacer las 30 misiones azules de cada uno, que es lo máximo que se puede almacenar. Y luego hacer de golpe las 16 rojas que van a ir popeando. Teniendo una coordinación perfecta, el cálculo sale a conseguir 5000 puntos cada aproximadamente 10 o 15 minutos. Aquí lo único que importa es ya qué tan coordinado estés con tu equipo. Si sabes dónde spawnea cada Pokémon. Si conoces de qué tipo es cada uno. Si en general tienes el suficiente conocimiento sobre Pokémon, como para poder hacer las tareas de investigación de manera rápida. Los puntos realmente se consiguen muy pero que muy rápido. Necesitas como mínimo un jugador en tu equipo que sepa identificar. Si le dicen encuentra un Pokémon que es el mono feroz, que se trata de un Vigoroth. Y recuerda siempre por detrás. La peor tarea que te puede tocar es la de los Ditos. Que aunque es muy divertida, son completamente aleatorios y te pueden tomar un rato. Si te sirve de algo, nunca suelen aparecer en la muralla central. Así que no pierdas tiempo dando vueltas alrededor. Y mira primero los puntos de vuelo, que casi siempre están por ahí. Ahora viene la parte que te explota la cabeza. 7. Otras formas de conseguir PA. No solo se consiguen puntos por hacer tareas, sino que esta señora en cada bioma también te da puntos. Lo único que necesitas es retar a los entrenadores que hay por ahí y regresar y hablar con ella. Con todo lo que te da al final, desbloqueas casi la mitad de recompensas que hay en el ordenador. 8. Estrategias. Sin una buena estrategia ni de broma alcanzas estas cifras. Para grupos de 4 personas, lo más óptimo es dividir una región para cada uno. Cada vez que haces un teletransporte, estás gastando 15 segundos de tu vida. Que en principio parece poco, pero conforme vas haciéndolo, los segundos se van acumulando. Y al final pierdes una tardentera con una pantalla en negro. Si cada uno se ocupa de un bioma, la cosa se simplifica muchísimo. Y precisamente por eso es tan complicado en solitario. Por ejemplo, estas 3 misiones me exigen ir al bioma polar. Y ahí no hay problema porque se pueden hacer todas juntas. Le doy por detrás al perro, teracristalizo y por último una fotico a ese Duraludon. Y ya está. 3 misiones hechas instantáneamente. Pero claro que hace ahora el juego. Me manda al bioma acuático. Ahora tengo que tragarme toda la pantalla de carga para llegar al sitio óptimo donde puedo hacer las 3 tareas. Esto pasa como el cazaogros. Está hecho para hacerse en grupo. Y de hecho, si no haces en grupo, este señor en determinado momento dejará de darte galletas para conseguir legendarios. Tal cual. 9. ¿En qué orden gastar los PA? Si para ti lo más importante es completar la Pokédex o quieres los iniciales en Shiny, deberás priorizar estos 4 slots. Que sirven para desbloquear los iniciales en el biodomo. Haré otro vídeo hablando más en profundidad de esto. Todo lo demás que puedes encontrar aquí es pura estética. Estilos de lanzamiento, efecto para fotos... Esto del altavoz te cambia la música que tienes en el club de la liga. Y en general lo demás no merece mucho la pena. Resulta más interesante gastarse puntos en invitar entrenadores. También haré un vídeo hablando sobre esto porque es bastante complejo cómo conseguirlos todos. Pero te diré que sus recompensas merecen la pena. Luego estaría esta máquina traga puntos, que me duele decir que es tal vez la mejor opción para gastarlos. Si le das unos cuantos materiales y puntos, esta cosa te puede llegar a dar recompensas bastante buenas. Todavía seguimos investigando, pero hay gente que ya ha conseguido cosas como esta. Así que imagínate su potencial. De lo que sí me mantendría alejado es de la tienda de la academia. Absolutamente nada de lo que venden aquí merece la pena. Vitaminas por 50 puntos que te las encuentras en el suelo. Y metes que puedes craftear con puntos de liga que seguro que te sobran. En fin, mejor ni entres aquí, ¿vale? Es una trampa. Te voy a dejar un enlace a Discord donde estamos todo el día completando estas tareas en grupo. Para que puedas hacerlo rápido y encima divertirte. Eso sí, antes mira este otro vídeo porque te va a explotar la cabeza. Así. ¡Bum! ¡Bum!